Canale Canacurro Calito Canacurro Calito Canacurro Calito Canacurro Align imperial لللب Ciudad Ciudad ¡Gracias! Muchos quieren imitarnos, pero nunca podrán ¡A bailar, Caruamaina! ¡A bailar, barras! ¡A bailar, barras! ¡A bailar, barras! ¡A bailar! ¡A bailar, barras! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar, barras! ¡Al caño, plaza, debajo! ¡A bailar! ¡Buenca yo plaza, chito el pano! ¡No matos, no puja! ¡Muy bien, chito! ¡Gracias!